¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Como os comenté en el otro vídeo voy a intentar dar algunos mazos que sean free to play para que todo el mundo tenga acceso a ellos fácilmente, rápidamente y podéis jugar ya con nuevas cartas de la nueva colección, la guerra de los hermanos de Brothers World y además podéis ganar unas cuantas partidas. Y hoy os traigo seguramente el mazo más free to play de toda la historia del canal. Es un mazo monorrojo de hechizos, podríamos llamarlo perfectamente Monored Spells, ¿vale? Monored Spells, además free to play. No es que la baraja vaya a mejorar o empeorar quitando o metiendo míticas o raras, no, 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 es que el mazo es así. No es el mejor mazo del mundo, pero os garantizo que con este mazo podéis llegar a mítico con un poquito de esfuerzo y un poquito de trabajo. Y ya digo, únicamente lleva dos raras que son estas dos fundiciones de Misra, que de hecho si no las tenéis podéis cambiarlas por dos montañas y el mazo va a funcionar más o menos igual, pero si tenéis un par de fundiciones mejor que mejor porque os van a ayudar un poquito. Así que adelante con ellas, ¿no? Si tenéis que gastar un par de comodines os invito a que lo hagáis. El resto del mazo son, nada, en cuanto a las tierras, 20 montañas porque es una monorroja agresiva, pero de hechizos. ¿Por qué de hechizos? Porque llamamos criaturas como Infantería Electrostática, que pone un contador más uno más uno siempre que lances un hechizo que sea de instantáneo o de conjuro, así que la idea es llenar el mazo de instantáneos y de conjuros. Y también tenemos otra carta como es el Cantor de Forja Enano, que es una común pero bastante interesante, es un 1-3 por 2, fijaos que son similares, son enanos, ¿vale? Los dos, hechiceros enanos, de hecho los dos. Y este es 1-3 y este es 1-2, este los contadores más uno más uno se los queda para siempre y este tiene destreza, siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, instantáneo, conjuro, pero también valdrían artefactos o encantamientos, gana más uno más uno hasta el final del turno. Y además tiene que rebatir, el rival tiene que pagar dos vidas para que al hacerle objetivo con un hechizo o una habilidad, pues dicho hechizo o habilidad no sea contrarrestado. Así que ¿cuál es la idea? Jugar un montón de hechizos y que estas dos cartas crezcan un montón y ganen en un ataque brutal, ¿no? Al rival. Llevamos chispitas, ¿chispitas para qué? Para matar posibles bloqueadores, pero también para hacer daño a la cara del rival directamente, como son descarga de rayos y jugar con fuego. Por supuesto, si os estáis preguntando, debajo del vídeo en la descripción, como siempre, tenéis el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Así que bueno, junto a las criaturitas de crecer cuando lanzas hechizos de spells, tenemos también estos spells tan útiles como que pueden matar al rival o a las criaturas que puede jugar al rival como bloqueadoras. Entonces, tenemos también un par de criaturas que no crecen con hechizos, pero da igual porque son realmente muy buenas en este mazo, como son el Pollero del Fénix, que nos garantiza unos poquitos daños casi imbloqueables para el rival. Y Lanzabero del Monasterio, que por cierto, sí que crece, sí que crece porque también tiene destreza, al igual que el Cantor de Forja Enano. Esta Lanzabero del Monasterio va a ganar más uno o más uno hasta el final de turno siempre que lanzas un hechizo que no sea de criatura. Y es que además tiene brisa, o sea, que tiene todavía más cosas a su favor. Continuemos, continuemos. Tenemos, para lanzar hechizos, como decía antes, Cólera Ancestral da más uno o más cero y además robas una carta. Y además la habilidad de arrollar que es muy importante. Si consigues que estos bichos peguen cuatro, cinco, seis, siete, ocho y el rival tiene un no uno y los bloquea sin más, pues no has conseguido mucho. Pero si le das a arrollar con la Cólera Ancestral, además de que robas carta, es como ideal para este mazo, ¿no? Y luego, por último, también Kumano contra Kakazan, que es la mejor carta roja agresiva de los últimos años. Hace un daño cuando entra en juego, da más uno o más uno que ojalá se lo deis a un pollito para que haga dos de daño en lugar de uno. Y luego un 2-2 prisa con una habilidad bastante buena como es la de que las criaturas del rival que mueren van al cementerio siempre y cuando hayan recibido daño de alguna fuente nuestra. Para concluir el mazo, tenemos además una posible ventaja de cartas a través de este impulso temerario que, bueno, cuando lo juegues, primero, es un conjuro, por tanto, dispara las habilidades de Estreza y también de la Infantería Electrostática. Y te va a dar un par de cartitas. No juguéis tierra antes de jugar el impulso temerario para aprovecharlo al máximo porque el impulso temerario te puede sacar una tierra o incluso dos tierras. Pues juegas una de ellas este turno y otra el siguiente turno y así no habrías perdido ninguna de las dos cartas que te da. La idea es que con esto obtengas ventaja de cartas y compenses que este es el típico mazo que se queda sin folla al final de la partida. Y este es el mazo solamente dos raras, las dos funciones de Misra, que si las queréis las podéis quitar y dejarlo todo con montañas, pero bueno, no cuesta nada meter esto. Y ya digo que el mazo en sí no es mejorable. No es que sea un mazo free to play al que, o sea, un mazo al que le hemos quitado las raras y las míticas y digo, ah, mira, free to play. No, es que el mazo es así. Todas las cartas que aprovechan este tipo de sinergias, pues resulta que son comunes y poco comunes. El mazo no necesita raras ni míticas para funcionar. Y tenemos dos cartas que, por lo que sea, por error, las había quitado del mazo, pero que tenían que estar que eran dos copias de llamar a un profesional para completar la 60, que no me había dado cuenta que las había quitado por error. Pero os las muestro ahora. Llamar a un profesional por 3 hace 3 daños a cualquier objetivo a velocidad de instantáneo. Y además son 3 daños que hacen que el rival no pueda, bueno, que ningún jugador pueda ganar vidas este turno, lo cual puede ser bastante útil. Por ejemplo, Seoldreds y cosas del estilo. Que además el daño no puede ser prevenido. Y eso incluye también los contadores de escudo. O sea, que es una carta que por 3 hace 3 a velocidad de instantáneo, que no está mal a cualquier objetivo, y tiene un pequeño extra que puede ser muy interesante, dado que impide que se prevenga el daño o impide ganar vidas. Así que ahora sí, vamos a jugar el mazo. Bueno, a ver, esta primera partida no está mal, porque aunque sale el rival, tenemos ya un polluelo en mano y un segundo turno, y luego tres hechizos potentes. Entonces, sabemos que vamos a empezar haciendo daño seguro, garantizado. Y luego esta infantería, si no nos la mata o no nos la sube a la mano o algo por el estilo, le va a poner en serio os apuros. Así que bueno, comenzamos bien, comenzamos bien la partida, como digo, de una forma agresiva. El rival sale con un bosque, o sea, que de momento no tenemos una información clara sobre qué mazo tenemos delante. Pero bueno, al jugar el mana blanco, ahora ya sí que es bastante más lógico, bastante más evidente, que nos estamos enfrentando a una verde blanca de encantamientos. Vale, no puedes dejar vivo el naturalista de Hukai, ¿de acuerdo? Eso es así. Así que lo que vamos a hacer es gastar este jugar con fuego. Ya sé que desaprovechamos el mana del turno, porque nos queda un mana enderezado que no vamos a utilizar para nada, pero la descarga de rayos que hace tres es mejor conservarla por si juega algo que aguante tres, que no es imposible. Vale, segunda naturalista de Hukai por su parte. Si llego a saber que iba a jugar un segundo naturalista, habría gastado la descarga de rayos ahora para, en el siguiente turno, haber jugado infantería más jugar con fuego. No hemos tenido esa suerte, o sí, hemos tenido muchísima suerte, entonces, vale. Vamos a hacerlo ya, ¿vale? Jugamos la infantería electrostática desde la mano, jugar con fuego otra vez sobre su naturalista de Hukai, de modo que esto crece, gana más uno más uno, levantamos una carta clave como ese naturalista y podemos seguir atacando con nuestro pollito. Ah, vale, no hemos dicho lo que se ha ido con esto al cementerio, muele tres cartas, ¿vale? Al muele tres cartas, parece ser que ha tenido la enorme suerte del rival de que se ha molido dos tierras y este Kami de la transitorial, que vuelve a la mano desde el cementerio siempre y cuando muera un encantamiento al final del turno. O sea, al final del turno, siempre y cuando haya muerto un encantamiento. Obviamente esto hay que matarlo o perdemos, o sea, esa carta es auténticamente una locura, así que, pum, se lo matamos. Catilda, 3-3, vínculo vital, protección contra vampiros, que luego la puede jugar pagando 5 desde el cementerio y todavía nos la lía un poquito más. Y vamos a aprovechar a gastar esta carta sobre... da un poquito igual, supongo que da igual sobre cuál de las dos cartas, porque al final la cantidad de daño en total que vamos a hacer es la misma, independientemente. Y ojo que tenemos otros 6 daños más en mano. Aquí pegamos de 6, ¿vale? Se queda en 9 de vida, fijaos que tenemos 6 daños en mano. Más el daño de volar, que no va a poder bloquearlo en principio, más el 4-5 arroya, que ya no, olvidaos del 4-5 arroya. Tenemos otro, pero vamos a tener que esperar un turnito más para poder aprovecharlo. Vale, atacamos, se queda en 8, atacamos, se queda en 7. Vale, buen robo, muy buen robo, de hecho. Pegamos otra vez, lo dejamos ya a 8 de vida y yo creo que ya nos ha dado la partida. O sea, yo creo que ya no hay nada que le pueda salvar porque, ya digo, 6 daños, más el daño del pollito, más la infantería que esperemos que consigamos hacer daño con ella. Y tejedora de armonía, ¿de acuerdo? Una buena carta, pero que tampoco es un grandísimo problema. Le voy a tirar la chispa a la cara, que es más eficiente y más inteligente. Incluso podríamos llegar a activar la fundición de mirra para atacar y ganar la partida. El rival ataca, no sé muy bien exactamente en qué está pensando. Podríamos bloquear, pero no voy a bloquear porque creo que es arriesgado, ¿vale? O sea, ¿qué necesidad tengo de bloquear? Podríamos bloquear con esto y matarlo. Ah, no, porque sube a 3-3, ¿vale? Porque nos ha exiliado una criatura. No sé si era una criatura, por tanto, sube a 3-3. El rival no debería haber atacado. Porque ahora esto, más la chispa, más lo que crece esto, más lo que ya teníamos, pues son los 5 vidas que le caen. Mira, además hemos topdeckeado una Kunkumano contra Kakazan, que no funciona con esta porque solamente son instantáneos o conjuros. Atacamos con todo, está en 4. Le pasa como mínimo 1 del pollito. Le va a pasar daño de la infantería electroestática. Ni siquiera el rival se decide a bloquear con las 2 para intentar reducir el daño posible. Y ahí está la primera partida, con una victoria contra un mazo verde-blanco de encantamientos, que es un mazo bastante bueno. Y de hecho, hemos tenido... Bueno, él ha tenido suerte porque le han salido los 2 naturalistas de Hukai que tienen vínculo vital y reducen costes de cartas. Pero nosotros hemos tenido mucha suerte también porque nos han salido justo los 2 jugar con fuego con los cuales hemos podido matar a esos naturalistas de Hukai. Porque si no, nos íbamos al hoyo. Bueno, pues primera partida interesante. Salió el rival, salió bien. Nosotros también pudimos responder y es lo que nos ha dado la victoria. Vamos a ver hasta qué punto este mazo es capaz realmente de ganar partidas. Porque bueno, la primera solamente es una pequeña muestra y hay que seguir jugando a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Vamos a ver, segunda partida. Jugamos contra un tal Garroth y vuelve a salir el rival. Pero bueno, no está mal porque tenemos un buen primer turno seguido de un buen segundo turno. Y luego un par de hechizos también bastante buenos. Realmente me da la sensación de que este mazo casi siempre tiene buenos robos, ¿no? O sea, es decir, es difícil que tenga malos robos. Porque tiene 12 costes 1, que quieres jugar en el primer turno todos ellos. Así que te aseguras una buena curva de mana. Y 8 costes 2, parece bastante razonable. Pues mira, tenemos un Mirror Match delante. Creo que el rival ha hecho Mulligan. Eso podría favorecernos bastante. Salimos nosotros igual, Mirror Match. Totalmente Mirror, Kumano contra Kakazan. A ver qué criatura nos juega él ahora. Vale, adversaria sedienta de sangre. Que ya nos pega de 3 con prisa. Nos mete mucha presión muy rápido aquí el rival. Y nosotros, bueno, si no nos mata esta infantería electrostática, ahora mismo es un 2-3. Si nos la mata con una descarga de rayos, posiblemente hayamos perdido automáticamente. Pero si no nos puede matar la infantería electrostática, a partir de ese momento, pues hayamos perdido. Ya no podemos ganar esta partida. Vale, y también un Pollito. Lo ha tenido todo el rival. Ha salido brutal, ¿no? Tendríamos que quedarnos bloqueando. Vale, vamos a intentar hacer algo. Vale, nos queda ante la vida de vida. Hay que matar esa adversaria sedienta de sangre. Y bloquear al grabado de Kumano. Entonces, como solamente tiene una carta en mano, ahora 2 con la que robe, pues si no tiene suerte, si no nos mata este bloqueador, podemos bloquear y empatar esa parte de la partida. Y el Pollito, pues habrá que matarlo. De hecho, mira, el rival no ataca. Bien, es buena señal para nosotros. Bien, buena señal. De hecho, de hecho, de hecho... Yo diría que jugar esto y atacar no es tan mala idea. Uh, Kumano contra Kakazan. Voy a atacar. Voy a atacar porque al fin y al cabo nuestro mazo es agresivo. También gana atacando. Si bloquea, nos viene de lujo. Uf, si bloquea... No, no bloquea, efectivamente. Y nosotros vamos a jugar este Cantor de Forja Enano, que puede bloquear a su 2-2. Además tiene que rebatir, pagar dos vidas. Juega tierra al rival. Cinco tierras ha jugado ya el pobre. Nosotros la cuarta ahora. Vale, bien. Esto crece con destreza. Es decir, siempre que lancias un hechizo que no sea de criatura, crece. Así que vamos a ello. Kumano contra Kakazan por aquí. Bien, ya es un 2-4. O sea, ya no... Él ya no nos lo va a poder matar. De hecho, fijaos. Yo creo que voy a hacer... Cólera ancestral sobre el grabado de Kumano porque voy a atacar con el grabado de Kumano, que gana más 2-0. Uy, otro Cantor de estos. Vale. Vamos a dejar este para bloquear, que aguanta 5, de modo que él ya no nos lo puede matar. Hace el bloqueito. Vale, ya podemos estar tranquilos. Ya sabemos que la única amenaza posible que tiene el rival en mesa es un pollito 1-1. 1-1 vuela y tenemos 8 vidas. O sea, que tenemos tiempo. Pensé que esta partida ya estaba perdida con la salida que nos ha hecho, pero el rival se ha robado muchas tierras. Creo que ha robado como 3 o 4 tierras seguidas y va a perder, claro. Bueno, vamos a empezar con esto para que crezcan nuestras criaturas. Por cierto, he dicho 3-5 como si se quedasen los más unos, más unos. No se quedan, no me hagáis caso. Me he equivocado. Atacamos. Dije, es un 3-5. Ya no nos lo puede matar. No, no. Baja a 1-3 otra vez. Nos quedan 7 de vidas. Voy a tirarle esto a la cara. Vamos a ser valientes. Se queda a 4 de modo que el siguiente turno tenemos Daniel Tal. Y es que yo creo que con 2 cartas en mano y un pollito no nos quita 7 vidas nunca el rival. Ahí está. Sí, sí, sí. He dicho, ya tenemos el este 3-5. No, no. O sea, no son contadores más uno, más uno. Lo de los contadores. A ver, os explico, ¿vale? Porque me he rayado, ¿vale? O sea, me he inventado una película que no era. Este sí. Se quedan los contadores más uno, más uno de forma permanente. Este no. Este son más uno, más uno hasta el final del turno con destreza, ¿no? Pues nada, hemos remontado porque el rival yo creo que se ha robado como 3 o 4 tierras seguidas. Y lo que parecía perdido desde el minuto 1 también nos lo hemos tomado con calma. No me he rendido antes de tiempo ni nada por el estilo. Y eso también, pues creo que es una forma inteligente de afrontar las cosas, ¿verdad? Vamos a jugar una tercera partida. A ver qué tal va. Y ya digo, mazo, bueno, bastante razonablemente recomendado. Tenéis debajo del vídeo, ya sabéis, en la descripción el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Solo dos raras. Incluso con cero raras os va a funcionar más o menos igual de bien. Es divertido, es fácil y para empezar está perfecto. Y lo que digo, aunque llevéis 10 años jugando Magic o 20 años jugando Magic, si no queréis meter dinero en el juego, salimos en la tercera partida y la mano vuelve a ser buena. Lo que os decía, 12 cartas de coste 1 y luego 8 criaturas más de coste 2 te hacen que siempre tengas buena curva. Siempre haces turno 1, turno 2 y luego ya hechizos, ¿no? A la cara del rival o lo que sea. Voy a jugar tierra antes de nada. Vamos a atacar. ¿Puede ser una mono blue tempo? ¿Puede ser una mono blue tempo? Lo vamos a saber enseguida. ¿Con qué queremos empezar? Voy a empezar con el cantor de la forja de enano. Vamos a empezar con este, que los contadores más uno más uno se quedan. Lo que pasa es que si es una mono blue tempo, él llevará 4 esperanza en extinción. Y por un mano azul nos lo sube la mano. Es decir, todo lo que invirtamos en esta infantería va a ser algo a fondo perdido, ¿no? Entonces es lo que menos ilusión me hace. Vale. Antes de nada, voy a jugar esto y voy a hinchar el lanzaveloz del monasterio. ¿Por qué? Porque luego voy a jugar el cantor de forja de enano después. No quiero que me suba este a la mano. O sea, si me sube la mano el lanzaveloz, bueno, me lo ha subido a la mano. Pero este ya se queda con el contador más uno más uno. Sí, se ha parado la prioridad, como podéis ver. Y esto huele a que el rival pues tiene esperanza en extinción ya en mano porque no sé qué pasa. No. Creo que lo que tenía es un contrahechizo. Vale. Nos va a contrarrestar este entonces. Nos lo va a tener que contrarrestar porque le queda un 13 de vida y tenemos mucha presión ya en mesa. No tiene más remedio que contrarrestarlo, efectivamente. O sea, tiene dos counters porque esto solamente contrarresta a criaturas y la prioridad se le ha parado cuando hemos lanzado esto. O sea, que tiene como mínimo este counter y otro más en mano. Y el rival nos juega ahora mana blanco. Nos acaba de pillar por sorpresa. Voy a empezar con esto a ver qué sale con el impulso temerario porque las dos criaturas crecen. O sea, es una azul blanca de control. No es mono blue tempo. Yo me temía que iba a ser una mono blue tempo. Negar, vale. Nos niega, nos contrarresta el hechizo. No pasa nada. Atacamos. Ya es toda su cara. O sea, ya como podéis ver son dos y otros dos cuatro y tres siete y dos nueve. Esta carta nos vale. Nos vale porque al fin y al cabo son más daños garantizados, extras por un solo mana rojo. Se quedan cuatro de vida y fijaos que en mano tenemos seis de daño y otro daño que viene por aquí. O sea, que la partida está totalmente ganada y el rival ahora se rinde y podemos decir que el mazo se ha portado bastante bien. Podríamos jugar más partidas, pero sería más o menos lo mismo y tampoco quiero sobre extenderme. Ya sabéis que estos mazos free to play los recomiendo porque son mazos súper baratos y competitivos. Podéis llegar a Mítico perfectamente con estos al rango más alto. Y sobre todo es una buena forma de aprender a jugar a Magic si es que estáis empezando. Y si veis mucho tiempo, la mejor forma de volver a Magic o entrar en Magic Arena sin meter dinero en el juego y seguir ganando y disfrutando, ¿no? Si os gusta sobre todo la estrategia MonoRed Agro o mazo spells porque es más spells que MonoRed Agro sin más, ¿no? Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!